23 de agosto de 1971, Belmez de la Molaleda, Jaén. En la humilde vivienda de doña María Gómez Cámara aparece un rostro. Ante el miedo de la familia, es picado a las pocas horas. Pero una semana después, vuelve a emerger. El suceso se convirtió en sensación nacional. Delante de periodistas, científicos y autoridades, surgían nuevas caras. La casa ocultaba una vieja historia de muerte y oscuridad, que parecía quedar retratada en el suelo de cemento. La brigada de investigación criminal dictaminó que allí no había fraude. El precintado antenotario tuvo el mismo resultado. Sin embargo, el caso se cerró con una fórmula concreta. Y nadie volvió a hablar del asunto en años. Pero ahora sabemos parte de la verdad. Todo había surgido de una orden gubernamental. Una operación que mató al misterio. Sencillamente el poder político había decidido que nos tenía que engañar una vez más. Y decirnos que aquello era un fraude por decreto. Pues no lo era. Y no lo es. Y una y otra vez, la realidad que esto azuda reverdece. Esta piedra es caliza. Entonces yo lo que había pensado era coger una parte de la cara y compararla con una parte donde no hay cara. 40 años después, Cuarto Milenio busca el final de este enigma. ¿Fraude o verdad? Esta me la voy a quedar yo. Las técnicas que habíamos utilizado ponen de manifiesto que eso no está hecho con pintura alguna. Ninguna de las partes, ni tanto la parte de la no cara como la parte de la cara, han mostrado ningún átomo de tipo plátano. ¿El por qué aparece? Yo eso no sé si es una cuestión de aleatoriedad. Hay otro tipo, en todo caso escapa a mi ámbito. Pero lo que sí que te digo claramente es que no aparece en nuestras técnicas ninguna manipulación externa. Para mi desconcierto y para, entre comidas, mi frustración como científico, no había restos de fraude, que era lo que yo buscaba imperiosamente. No lo veo. No lo veo. No me parece un fenómeno explicable científicamente. Y a día de hoy, pues, lo que sí podemos decir es que no se encuentran indicios de los fraudes, entre comillas, que en un principio algunas personas dijeron que fue como se ha realizado. Míralo, 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 míralo cómo se ve. Sí, señor, tío. Sí, señor, manche. Está muy bien, tío. Ya que estamos aquí, te ha venido tu hija y Carmen, que ni madre le hicieron enseñar cómo te está con nosotros. Estamos aquí con ellos. Sí, es verdad que está aquí. Sí, es verdad que está aquí. Sí, es verdad que está aquí con ellos. ¡Ay, Dios mío! Grabate, José, por favor. Estamos viendo que se acaban de cercar los detectores volumétricos. ¿Vamos a seguir tranquilamente? Es que solo está tu madre. Es que no salta el volumen. ¡Madre mía! Bienvenidos a la nave del misterio. Prosigue la operación Belmez. Muchos de ustedes se llevarán casi las manos a la cabeza, pero espero que ese gesto varíe rápidamente por la cara de asombro en la que yo hago gala tantas veces. Y es que lo que nos queda es tremendo. Es tremendo. Es el caso español y creo que mundial quizá más rotundo, más potente, más polémico, más extraño. Diez temporadas y no lo habíamos tocado en profundidad, así que no nos vamos a dejar nada en el pintero. Si a usted le interesa lo que contamos hace una semana, lo que vivimos hace una semana, usted no se lo puede perder. Tiene que acompañarme en este nuevo viaje. Pueden pensar, pero si ya se contó prácticamente todo. No. Falta la reflexión, falta el debate, faltan las diferentes posturas, falta saber qué quieren las caras de Belmez, si se van a marchar o no, qué representan, si hay algo que hacer para que todo eso acabe en paz. Y es que hablamos de paz y de guerra. Porque este segundo dosier penetra en las áreas más sensibles del tema de Belmez. Desde hace 20 años nos venimos preguntando qué puede haber detrás de estos rostros. Hemos demostrado hace siete días que desde luego la complejidad del asunto es mucho mayor. Que lo que se publicó en su día y lo que han argumentado muchos escépticos no tienen ningún valor. Que a nivel científico y criminalístico las caras siguen con su rostro. Nunca mejor dicho, deshaciándonos, retándonos. Así que hay que buscar un argumento, un porqué. Les voy a contar una historia. Permítanme que me aproveche de unos minutos de tiempo en la noche porque creo que es muy importante y además forma parte de mi vida. Año 2003. Llegábamos ya 10 años investigando en Belmez. Y aquello había caído en una especie de letargo. No se podía aportar más. Ahí había unas caras, variaban de vez en cuando, la mujer cada vez era más mayor. No había un sentido económico en todo esto y quien diga lo contrario miente. Entonces, ¿qué pasaba? Es absurdo. Es un caso único. No había antecedentes. Esto es lo extraño. No teníamos un caso igual, un parámetro parecido. Pero en el año 2003 llegó la bomba. Para mí una bomba. En un principio, les seré sincero, no creí en ella. Pensé que era una cosa de espectáculo televisivo. Luego, cuando tuve ciertas fotografías en mis manos, enseguida noté el escalofrío. Y pensé que había una pista. Lo llamamos tumba sin nombre. Hicimos un libro, un compañero y yo, volcados con esta historia. Pero ha pasado mucho tiempo. Ustedes seguramente no han podido leerlo ni se acuerdan. ¿Qué contaba esa historia? Esa historia cuenta el hallazgo de un equipo de televisión, de Canal Sur, de Flashback en concreto, al César lo que es del César. Una televisión de ámbito autonómico acudía a Belmez, pero con una sorpresa, una sensitiva. Y esto yo sé que es muy sujeto con hilos, no tiene nada de científico. Pero en aquella sesión iba a ocurrir algo asombroso. Vamos a recordar un fragmento, por favor. Año 2003, mes de febrero, ese programa, Flashback, que trataba de regresiones al pasado, Ricard Brou y una persona con cierta sensibilidad que nunca había estado en Belmez. una mujer llamada Ana Castillo que de repente parece recrear una secuencia, una historia que nadie nos había contado. Voy a transmitirte las sensaciones de ella durante tantos años. Hay dolor. Hay dolor. Me sufre. Salen porque hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Pero un sufrimiento de hace muchos años, ¿verdad? Sí. Sí, son niños. Niños. Estas caras quieren y salen y se manifiestan por algo. Tú no vas a saber. ¿Por qué no paran de salir? ¿Qué es lo que quieren? A María. A María. A María. Y María es la que hace posible estas caras. Sí. ¿Y a través de ella qué quieren decir? ¿Qué quieren decir? Ella expresa el sufrimiento y el dolor de su vida. Fueron asesinados. Una matanza. ¿Fueron asesinados? Una familia. ¿Una familia? Una familia. Los niños, una niña. Un niño. Los padres. Estaban cerca de un pueblo. Un pueblo. ¿Y los enterraron aquí? No. ¿Dónde? No, María. María. Evidentemente esto no es nada científico. En Belmez ha habido muchas videntes, sensitivas, personas. Algunos, la inmensa mayoría, si hiciésemos un porcentaje, salieron de allí con bastante horror. Todo lo que transmite ese lienzo de piedra, de pensamiento, de sueños, de fraude, lo que ustedes quieran, representa algo muy oscuro, que quizá pasó allí, o tiene que ver con esa mirada enigmática que le hemos vuelto a ver. Tantas veces hablamos con ella y tantas veces escuchamos sus silencios. María Gómez Cámara. Pero el mérito para quien debe tenerlo. Ricard Brou, con un método tan poco lógico para algunos, puede ser como la hipnosis, lleva a una chica que luego será incluso más detallista. Ve unas cruces, ve un lugar concreto. La visión neblinosa del principio, pero llena de impacto, como han visto, revolución en aquel momento a toda Andalucía, todo el mundo siguió esta historia con expectación, y resulta que luego fue dando más detalles. El impacto es enorme, porque hay una tragedia. Imagínense cómo nos quedamos, los investigadores, y creíamos saberlo todo, y no sabíamos nada, cuando María Gómez Cámara asegura que su familia había muerto así. Es la propia María, la que identifica, y nunca se había prestado a este tipo de experimentos, le daba mucho miedo, la que dice que su familia prácticamente entera, su familia más querida, su hermana, su sobrina, su cuñado, viven una serie de escenas terribles que acaban con matanza. Pero hay más. Ricardo Gómez Cámara, y no se ha visto el hilo, esto es sorprendente, y María le comenta que solo hay una superviviente, Isabel Chamorro, de aquella familia aniquilada de forma muy especial, como les vamos a contar. Y esta historia, que no es científica, pero desde luego es emocional y brutal, nos deja a todos helados. Ricardo acude a esta mujer, la única superviviente, una niña de apenas meses, que vio cómo toda su familia acababa allí, en un lugar concreto, en concreto el santuario de la cabeza, y resulta que guarda la única fotografía de su familia muerta, una fotografía de conjunto. El impacto es enorme, porque por vez primera, María confirma algo que no se había contado a nadie, y es que su familia había muerto de una forma muy peculiar. Cuando acudimos a ver el cuadro, cuando lo hace Ricardrú, el impacto visual es enorme. A ver si lo sienten ustedes también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Asesinados en el año 36, en la guerra civil. Estas caras, ella, una de las que hemos grabado en Casa de María, que es exacta a la cara que se agranda. Y el rostro perfilado y puntiagudo que podemos ver en el mentón, que era la primera. Es como si se hubiera transmutado de él a ella. Esas caras, incluido esta cara, concreta y específica, y de otros que murieron con ellos, podría ser el misterio de Belmez, porque María, como medium, lo que ha hecho es provocar estas teleplastias evocando a su familia. Rotundo en aquel momento, Ricardrú, pero yo, repito, creo que dio la clave que ninguno de nosotros tenía ni imaginaba. Movió los resortes psicológicos para que María contase su gran secreto. Ni su propia familia era muy consciente, ella no quería hablar de eso. Sí supimos que siempre estaba en su recuerdo. Y algunas de las caras se parecían. Nos metimos en historia de tumbas sin nombre, muy polémica, y luego les contaré cosas que nunca se han contado sobre este libro, llegando a hacer un estudio concreto. Pero ese estudio, amigos, hoy es sorpresa, ahora sí científica. El estudio en informe pericial científico sobre si hay correlación o no, actualizado, 2014. Pero antes de eso, me gustaría que supiesen de la historia, del drama, del tremendo drama que vive esta familia. Cuando vemos que hay un cuadro, una superviviente, una familia muerta, y que parte de esa familia es María Gómez Cámara, surgen preguntas, ¿por qué a ella no le ocurrió nada? ¿Se quedó en el pueblo? ¿Qué pasó? ¿En qué fenómeno de la guerra, digamos, de lo que se tienen constatados? Hubo una serie de muchísimas personas y muerte de niños. ¿Cómo es posible muerte de niños? Bueno, pues presten mucha atención al siguiente reportaje, porque es la vida y muerte de una familia que quizá contenga, no lo sabemos, el secreto de las caras de Belmez. María se despide de sus familiares un 18 de agosto de 1936, a las 10 en punto de la mañana, presente que ya jamás volverá a verlos con vida. Las miradas se cruzan y quedan grabadas para siempre en su mente. Miradas de una familia llena de mujeres, madres, hermanas, niños. Ojos que se alejan, que la miran, es su hermana, su cuñado, sus queridas sobrinas. Son Juana, Carmen, Remedios, Ana, la pequeña Paquita, que solo tiene 4 años. María duda, persiguen a las familias de la Guardia Civil, ella no es sospechosa, por eso se mantendrá allí como una estatua de sal. Tiene más familia en el pueblo. Es un momento clave en su vida. Una decisión terrible. Pero su alma, lo profundo de su alma, marcha ya en aquel carromato que ha iniciado la senda hacia la muerte. Jaén ha quedado partida en dos y la hazaña se hace dueña de la provincia. Los tiros resuenan por todos los rincones y el lugar más seguro para 165 guardias civiles y sus familias resulta ser el santuario de la Virgen de la Cabeza. A 686 metros de altura, resguardado por un paraje inhóspito de la Sierra Morena. El Frente Popular acaba tomando el control y asedia el santuario con el batallón Jaén, compuesto por más de 12.000 hombres y tanques rusos. Arriba, en los últimos riscos, ha quedado un campamento con 1.200 personas. La inmensa mayoría, mujeres y niños. pasan las semanas, los meses, tiempo eterno donde se agota la comida de los sitiados. El capitán Cortés hace caso omiso de los mensajes del Frente Popular y no acepta su rendición. Por eso, los cabezas de familia comienzan a realizar cada mañana la rebusca. La rebusca es una estampa de la guerra digna de Goya. Vagando entre las balas, arrastrándose como culebras. Convertidos ya casi en alimañas humanas por la suciedad, el hambre y el asedio, Miguel Chamorro busca raíces o plantas para saciar el hambre de su familia. La acompaña a unos metros una de las hijas mayores. Tienen que llevar algo de comer lo que sea a sus niñas pequeñas. Niñas que se mueren de inanición. Allá a lo lejos, entre las balas que rompen el aire, observan algo. Unos tallos, quizá algo comestible. No se resisten padre e hija a llevarse a la boca unos puñados de aquellas plantas. Están exhaustos. Miguel Chamorro piensa que la rebusca ha salido bien. Llevarán los bolsillos llenos de plantas, como si fueran bolsillos repletos de oro. Y una tímida sonrisa se les escapa en el regreso. No podían imaginar lo que se les avecinaba aquella misma noche de tinieblas. El estómago que se retuerce, las convulsiones, un vómito que aparece intermitentemente, rigidez en el rostro, padre e hija en dos camastros mientras bombas caen a escasos metros. Es la imagen viva de la desolación, de la fatalidad, de la guerra. El doctor Llevarán muy impresionado sabe lo que está ocurriendo, pero nadie quiebra el silencio. En su ansia, en su rebusca, en su misión para dar de comer a los suyos, han confundido plantas de una forma mortal. Cicuta. Cicuta. Veneno letal. Eso es lo que tienen en las entrañas. Ese es su final. Isabel Gómez Cámara vio morir a su marido y a su hija. Quedaba a cargo de seis pequeñas. Alguna, de su mismo nombre, es tan solo un bebé. En el lecho doblemente fúnebre recuerda el retrato de familia. La única foto en tiempos de felicidad, con Miguel y su primera niña. En su rostro quizás adivinasen los acontecimientos terribles que estaban por llegar. Ahora solo tiene una misión, proteger a los suyos. ¿Cómo pudieron sobrevivir aquellas semanas tras la desgracia del envenenamiento? Es imposible imaginar tanto horror. Día tras día proseguía el asedio. Las bombas, los tanques avanzando metro a metro, subiendo por las laderas. En uno de ellos intentando tomar el santuario, iba el poeta Miguel Hernández. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Estas son las últimas frases que cruzaron el aire de la casa Columera. Era el 26 de abril de 1937. Todo parecía perdido para las personas que resistían en la montaña. Cuentan las crónicas que en este caserío perdido, la familia se encerró buscando un último refugio. Buscando una salvación imposible. Entrelazaron sus brazos. Se unieron en un último gesto. Así permanecieron unos minutos. Al menos tres supervivientes pudieron ver esta escena a través del ventanuco de piedra. Una escena que jamás pudieron olvidar. Isabel Gómez partida en dos. Remedios decapitada. Niñas en un rosario de muerte. Componiendo un cuadro de brazos, piernas y sangre. Todas excepto las dos pequeñas. Como un último milagro. Amparo e Isabel. ¿Qué hacer? ¿A quién acudió? Amparo se ha quedado paralizada y no puede ni gritar. Entonces, en mitad de aquel infierno, veo una sombra. Un guardia civil. Alguien anónimo que la saca de allí a través de los cascotes y las piedras calcinadas. ambas huyen. Huyen respirando de nuevo el aire de la noche para dar fe de esta historia de barbarie. Huyen sin creer cómo es posible tanta muerte. Huyen para ser ejemplo vivo de la locura humana. Huyen sin querer mirar atrás para evitar quizá una última imagen de las caras de su propia familia que queda allí. Una familia entera destruida por los horrores de la guerra. Una familia con un final, como han visto, dramático, con un grado de tragedia que es imposible de imaginar ni en las pinturas negras de Goya o una novela fúnebre del romanticismo. Yo recuerdo muy bien sobre todo la cara, claro, de la niña más pequeña de Paquita que se convirtió en una obsesión para nosotros porque ustedes van a pensar que esto es una locura pero como periodistas en aquel momento vimos claro que algo podía tener que ver. Que esa mujer en una casa de Jaén estaba reflejando una especie de pena. ¿Quién sabe si complejo de culpabilidad? Sabemos cómo es el cerebro humano y ante cualquier desgracia nos hacemos culpables siempre sin tener la culpa. Ocurría eso tenía que haber más factores porque desgracias en la guerra ha habido muchas. Da igual cómo han visto el color, las banderas, las situaciones, desgracias humanas terribles, el horror, el horror absoluto. Había impregnado con fuerza esa mujer y evidentemente lo que hicimos fue comparar algunos de los rostros con las caras. Es algo arriesgado pero los pioneros son Ricardo y su equipo de flashback que vuelven a dar yo creo que con el kit de la cuestión. Nosotros quisimos simplemente ir un poco más allá y hacer un primer informe en el año 2003. Contamos con la colaboración de varios colegas en aquel tiempo fue un informe muy polémico íbamos a ver si tenía visos de realidad o no pero sí contamos también con uno de los primeros investigadores que se ha enviado que curioso ¿verdad? Con una llamada de parte de los americanos de Rota y de la brigada de investigación criminal de Sevilla a la que él pertenecía para saber qué estaba pasando en Belmez. Fue uno de los primeros policías que dio un informe para asegurar que no había fraude. Salvador Ortega se prestó a colaborar con esta comparativa y a darnos su opinión. La mantiene han pasado 11 años muy fresca en su memoria. Y si hicieron pues estudios comparativos entonces no se podía tener nada más que aquí lo que teníamos que era la cara y una fotografía. Y llegamos a conseguir un porcentaje de puntos positivos que podían ser exactamente iguales bastante elevado. Llegamos a casi un 60%. Y eso a mí yo dije yo no aquí me hay que darle vueltas a esto. Lo que estamos haciendo si existe esta coincidencia de esta cantidad de puntos tantos en la oreja tantos en las orejas en los ojos en todo lo que se estudió en aquel momento yo considero que estamos dentro de una triste realidad pero que esta cara corresponde a esta foto. Nos causó muchísima impresión el hecho de que en un momento dado parecía que de la boca de esa cara podía estar como vomitando. Como sabíamos precisamente lo que había ocurrido y que una de las causas que podía haber causado la muerte porque se puso malo una noche y no lo pudieron atender y además tuvo unas hemorragias bastante grandes por la boca y vómitos importantes por lo cual suponemos que pudo ser un envenenamiento nos hizo que pensar muchísimo yo personalmente pensé muchísimo en que aquel cambio que aunque no correspondiera exactamente o era muy circunstancialmente causal o realmente tenía algo que ver con la comparación de la escena que a mí me contaron. ese informe al que se refiere Salvador Ortega fue realizado para este libro tumba sin nombre que tiene ya 11 años fue muy polémico y entonces yo le pedí al mejor especialista que puede haber para revisar todo esto desde cero que se pusiera manos a la obra como no nuestro querido compañero con todo el equipo de Impebal que ha hecho un trabajo formidable para mí otra vez una vez más sorprendente Luis gracias a ti que buena noche eso ya te va a acabar enloqueciendo con todo esto Luis pero sabías que tu información era fundamental hemos hecho un trabajo con varios compañeros además efectivamente que han estado colaborando contigo para un trabajo global multidisciplinario desde lo que contamos hace 7 días y ahora he estado colaborando con dos compañeros mano a mano durante estos días con Antonio Augusto e Inés Silvalde y bueno pues hemos llegado a las conclusiones que has podido ver en el informe ¿los tres os habéis sorprendido? si nos hemos sorprendido porque bueno una vez más pues vuelves a llegar a unas conclusiones que en principio tampoco te las esperabas vuelvo a repetir nuestro compañero Luis Alamán con su equipo implicado con enorme éxito en cientos de casos pero en algunos de los más importantes en la vida de investigación pericial y en la vida de la investigación 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 hemos querido hacer un estudio antropométrico forense en su día en este libro pues hicimos unos intentos yo sinceramente siempre he pensado que eso estaba un poco cogido con hilos en el buen sentido ¿no? de que algo nos recordaba esas caras y la familia como hemos visto terriblemente masacrada en la guerra civil pero claro luego eso eso tendrá una validez claro han pasado muchos años 11 hay nuevas técnicas y ¿cuál ha sido el veredicto de este equipo de científicos? vamos a verlo con una imagen la inicial que es que yo sin que la he tenido ahí quizá porque sorprende ¿no? y porque indigna en un cuadro mortuorio de víctimas de la guerra una niña de 4 años que junto a su familia de la guardia civil se protegía en la sede de Santero de la cabeza Paquita 4 años y con ella y quizá bueno pues recordando y haciendo cierta justicia porque quizá tenga que ver con esta cara que es la que inmediatamente tuvo el mundo en Belmed pensó que se parecía este rostro que ustedes recordarán que se ha llamado siempre el padre y el hijo que realmente para la familia siempre han sido dos hermanas o dos niñas y que apareció en un lejano 1975 nos ponemos a trabajar Luis ¿qué encontráis? pues encontramos unas habilitudes muy claras ¿no? se ve perfectamente entre los ojos la anchura intercantal como es coincidente la altura nasal la anchura nasal la parte también facial inferior la parte facial morfológica la anchura craneal vemos unas concordancias que después unidas a los puntos característicos que también los hemos tratado de manera informática y a la superposición de imágenes nos da una concordancia realmente alta dentro de las dos imágenes ¿hablamos de la cifra? pues estamos hablando del orden del 94-95% es una cifra muy alta ¿qué significa este impuesto de trabajo? un 94% de concordancia ¿qué significa? no que nos suene estamos prácticamente ante la misma cara trabajo científico les aseguro que es céptico les aseguro que viendo venir toda la información se la hemos brindado y eso sí hay que decirlo con las dificultades propias de este trabajo porque ni las fotos son las mejores son las que hay ni las caras son un elemento fijo las perspectivas son diferentes pero la informática es prodigioso vamos a ver se ha trabajado con 3D permite recrear todo esto que es lo que muchas veces con identificación de cadáveres y con muchas historias de identificación fotográfica tienen que hacer los especialistas para resolver casos así que Paquita tiene ese nivel de concordancia que a mí me ponen los pelos de punto lo aseguro soñó muchas veces con ese rostro en mi locura absoluta yo soñaba también el compañero Luis Mariano que esa niña pues no sé fue como una especie de banderín de enganche es decir hay que llegar al final de esta historia un final que nunca suele acabar muy claro pero los científicos no en el 2003 que hubo muchas críticas sino hoy del gabinete yo creo que especializado de más prestigio dicen que claro que hay concordancias también hay caras donde no hay concordancias y vamos a ver vamos con la siguiente porque es muy interesante y vaya Luis si tú lo sabes bien me llovieron críticas que muchos no sabrán son cosas del mundillo del misterio por ahí comparamos la cara y lo cuento rápidamente hay personas que siempre echando tierra como con la época del diario Pueblo y lo que ocurrió decían que yo además personalmente yo cosa que no es así si me conocen un poco habíamos manipulado el bigote de el cuñado de María Gómez Cámara y padre de todas esas niñas siete niñas implicadas en esa masacre entonces primero como hemos visto antes fue Canal Sur quien hizo esa imagen por una cosa muy sencilla Luis que es que parece que no se entiende por supuesto que en las fotos oficiales tenían casi la ordenanza de llevarlo engominado hacia arriba pero en un acto mortuorio como estaban después de meses de asedio no creo que hubiera comina nos imaginamos a este hombre con el bigote tal y como lo recordaban sus hijas hay muchas personas que aseguran además es así para que vean lo que hay de fondo en Belved que nosotros manipulamos la información ajustamos el bigote lo explicamos perfectamente y que nos guardamos las fotos donde el bigote es hacia arriba que es la realidad bueno no hay más que ir al libro tumba sin nombre página 47 y ver como publicamos las fotos así se resuelven las cosas nosotros nos hemos engañado jamás simplemente para no coger imágenes pertenecientes a una televisión que las haya modificado Canal Sur que suya es la idea y el mérito nosotros hacemos nuestra breve comparación y ahora lo hemos hecho hasta más bonito el equipo de imagen del cuarto milenio y más posiblemente ajustado a la realidad pero esa es la historia del bigote de este hombre ahora lo increíble Luis es que el bigote tampoco es tan importante no realmente el bigote es un elemento estético que aquí carece de importancia en otra cosa sería un retrato hablado un retrato robot donde bueno podría tener su importancia relativa pero en este caso un análisis antropométrico cráneo facial como el que hemos realizado pues el bigote carece totalmente de importancia ¿y qué tiene importancia realmente aquí? claro sin embargo hemos encontrado concordancias por ejemplo en la anchura biocular la vemos clarísimamente que es concordante nos fijamos también en las cejas son elementos también característicos y en este caso también las vemos concordantes la anchura craneal también es concordante incluso la anchura mandibular también sería concordante no tenemos algún elemento como en este caso serían las orejas que sí que podría ser muy interesante pero por eso nos quedamos con una concordancia en torno también al 94 con 5% que es muy alta es muy alta si tuvieramos algún elemento más podríamos llegar a una concordancia mayor pero es muy curioso Luis porque una cosa que no hemos contado aunque luego viene un debate de Belmez apasionante y es que María Gómez Cámara hasta el último día murieron todas sus sobrinas su hermana su... bueno se sobraron dos pero había siete sobrinas su cuñado su hermana al ver que se marchan ella siempre tenía junto a la habitación de las caras lo digo porque es una imagen fuerte y que yo he vivido una vela encendida permanentemente todos los días de su vida por las ánimas de sus difuntos es decir mentalmente esta historia revoloteaba seguimos este es un rostro que ha ido variando también con el tiempo que era como más angelical en un principio y que se ha ido convirtiendo en algo un poco cadavérico y aquí también tenemos sorpresa Luis tenemos sorpresa porque aparte de las medidas antropométricas en este caso las superposiciones son realmente asombrosas 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 las superposiciones que hemos realizado y me gustaría dejar claro que las superposiciones que hemos hecho han sido siempre en modo anclaje yo era muy consciente de las críticas que tuvo el libro por utilizar métodos a lo mejor informáticos en modo forzado y lo que hemos hecho ha sido todas las superposiciones en modo anclaje ¿qué quiere decir eso? que se ha respetado siempre la proporción altura-anchura o sea en ningún momento se ha amoldado el rostro para que pudiera coincidir en mayor o menor forma ¿no? y en ese caso nos ha dado una identificación superior al 95% es una identificación muy alta es el retrato por supuesto el retrato la imaginación la impronta como quieran llamarlo esquemática que se corresponde con ese retrato o ese recuerdo no tienes duda Luis no tengo duda este es uno de los rostros que menos dudas nos han generado realmente es asombrosa en las superposiciones de trazos la concordancia que nos da entre uno y otro el rostro dubitado y el indubitado estamos recordando a Isabel la hermana de María por supuesto a Juana a Ana a Carmen a Remedios a Paquita a esas mujeres que mueren de esa forma tan dramática que hemos visto casi visualizado a nivel cinematográfico con las recreaciones de nuestros compañeros y que ahora estamos viendo si tienen que ver con ese recuerdo una mujer muy especial en un sitio muy especial les aseguro les doy mi palabra de que al encargar y Luis y yo nos conocemos hace un tiempo te dije Luis desde cero y si todo esto no tiene nada que ver yo soy el primero que dice bueno nos equivocamos en esto hemos acertado en otras cosas así se investiga yo creo me sobrecogió las primeras respuestas y el amplísimo como siempre informe detallado de Luis y su gente de Interval seguimos porque es curioso hay caras o sea que no es tan fácil que una cara concuerde con otra me explico hay caras que en un primer impacto a mi enseguida y a más gente les pareció que tenían mucho que ver la expresión algo y cuando se les somete a este tipo de mediciones el resultado no es así este es uno de estos casos que tú comentas en un principio sí que es cierto que realmente el impacto visual que te da pues parece que estás ante el mismo rostro sin embargo cuando empezamos las medidas antropométricas genofaciales y la de puntos característicos vemos ya la diferencia la diferencia por ejemplo la vemos en la parte facial inferior desde luego no coincide tampoco coincide la anchura de la mandíbula e incluso también cuando hemos mirado la altura biocular tampoco era la misma ¿no? es uno de estos casos que es que en un principio sí que te puede dar lugar a cierta identificación ya te digo muy muy en principio pero después ya cuando empiezas a analizarlo en profundidad te das cuenta de que no estás ante el mismo rostro eso también es un elemento cuando hay gente que dice no bueno es que realmente tú haces una superposición de una cara en otra y te va a dar siempre la menos no es que indudablemente se ve clarísimo en una que a ojo de buen cubero identificas vamos con la última imagen este repaso dramático a mí esta es una de las que más me impresiona se lo aseguro y es una cosa como de impacto esa cara la dama de la copa que tenía esas variaciones increíbles tanto del objeto como de la mano estuvo muy poco tiempo y estuvo en el año 81 cuando nadie iba a esa casa llevaban 8 años toda España pensando que era un fraude 9 años ahí apareció y desapareció pero el peinado el rostro se identificaba con el de una de las hijas muertas aquí hemos obtenido una concordancia en torno al 92% o sea ya la probabilidad pasa de ser muy alta a ser una probabilidad alta es explicable en gran medida por la dificultad del modelo dubitado con el que hemos trabajado estamos hablando de cotejar este modelo que es de perfil y que está bastante difuminado con el modelo dubitado aún así hemos encontrado concordancias significativas por ejemplo con la anchura de la boca también la altura de la frente también es una una concordancia significativa después también la anchura masilar también nos ha dado positiva y también la anchura craneal nos ha dado positiva no obstante el hecho de eso de ser un modelo difuminado y complejo no nos ha permitido llegar a una conclusión más categórica digamos tenemos una probabilidad del 92% que no es poco podemos recordar algunas caras como la familia y ustedes recuerden lo que han visto como muere esa familia esa cara ya no está recogiendo una niña pequeña otras niñas alrededor bueno es el drama que parece tener algo que ver con esta historia aunque quizá en Belmed lo vamos a debatir no sea la única historia hay varias superposiciones de dramas ahí Luis tu conclusión y agradeciéndote enormemente este trabajo en el aspecto químico criminalístico de comparativa antropométrica como podrías concluir ante el desconcierto que se que te invade hace ya un par de meses que empezó esta investigación no sé a nuestro público tú como científico que sigues siendo prestigiosísimo y yo no quiero contribuir a que eso cambie sino que seas ayudante como ha sido para analizar muestras que tienen reactividad pero en un caso tan complejo como este tú vas a los datos tu conclusión tendrían que ver las caras de Belmed esas caras de Belmed no todas esas con esa historia los datos son contundentes y los datos están ahí los datos no estamos interpretándolos son los datos que nos han dado y los datos que tenemos nos dice que sí que tiene que ver con esa historia lo dice un científico y este sí del máximo prestigio Luis Salamancos gracias hasta la próxima aventura que nadie sabe cuál será pero seguro que aprendemos que es lo importante como hacemos siempre contigo y con todo tu equipo claro yo repaso todo esto y vienen tantas historias de hace 11 años cuando nos metimos a fondo en tumbas sin nombre les aseguro que ver esas imágenes fue un impacto y lo hicimos bien o mal yo no lo sé pero queríamos resolver como teníamos la sensación de hacer justicia en algún aspecto quizás esas caras tienen que decir algo tienen que clamar por algo ¿por qué? ¿por qué María? la imaginamos durante años tenía eso rondando el pensamiento tan fuerte que se quedó grabado en el suelo es posible es que científicamente es inexplicable hemos contado muchas cosas en este dosier y creo que era algo importante con gente que conoce el tema de fondo desde el principio que ha estado allí que ha investigado el cerebro solamente hay más historias terribles en esa casa hay una conjunción de coordenadas que hacen de este fenómeno único en el mundo realmente y que hemos tenido la oportunidad de tocarlo quizás cuando se está despidiendo no es un debate frontal sí contra no ¿por qué? porque ya hemos demostrado cosas que están ahí científicamente yo creo que es momento a estas horas de la madrugada de ¿qué quieren las caras de Belmez? ¿qué son realmente? ¿por qué se manifiestan? ¿por qué esa familia su alarido se ha escuchado? ¿se puede hacer algo? ¿qué hay de fondo en todo este misterio? es el momento del debate de la operación Belmez la respuesta definitiva